¿Qué es el merengue? La Coco Band, fue un fenómeno, revolucionó el merengue dominicano, hubo muchas críticas en torno a este grupo, a Pochi, de la forma de hacer merengue, que veníamos con un merengue de muchas letras, de mucha música, llega La Coco, pero después de La Coco, nace la banda chula, nace Oro Sólido, nacen otros grupos que son de mambo. En esta parte, ese movimiento que se dio, aportó al merengue, al buen merengue, y quizás sea culpable de la situación que estamos pasando con el merengue dominicano ahora. Mira, en ese momento también hubo un movimiento de muchos grupos buenos. Bueno, salió Eddie Herrera, después de La Coco Band, salió Rica Arena, Los Toros Band. Pero es de los mamberos, porque el problema es con el llamado merengue de calle. Está bien, pero lo que te quiero decir, que salió un movimiento de calidad, y un movimiento callejero. Correcto. Creo que en Nueva York hubo un gran movimiento, aunque fuera callejero, muy importante para el merengue, y entró en competencia con el merengue de calidad. Correcto. Lo que yo creo es que hubieron muchos cantantes con pocos talentos para interpretar, y no podían interpretar más nada que no fuera un merengue callejero. Correcto. Diferente, por ejemplo, a grupos como Pochis Familia, que integraron a su empresa grandes cantantes conjuntamente con él, y también gente que hoy en día ha sido estrella, como Quinito, Henry García, José Veras, y otro, José Díaz, Bobby Rafael, este muchacho Díaz de Santiago. O sea, hizo un gran equipo, diferente a otros grupos, que lo que hicieron fue solamente ser ellos líderes, siendo ellos intérpretes de muy mala calidad. Entonces llegó un momento que ya no podían hacer más nada que lo que hicieron. Correcto. Por eso ahí comenzó a desmembrarse ese merengue callejero, saturado por muchos cantantes malos. Inclusive, yo digo que el merenguero más popular callejero es sumamente desastroso interpretando, pero con un movimiento revolucionario dentro de la música que hay que admirar, fuera de eso, alguien carismático que le ha gustado a la gente, y ha hecho cosas buenas, pero no tiene su agrupación intérprete que pueda hacer otras cosas acompañado con él. Correcto. Toro, yo lo vengo diciendo hace mucho, y siempre lo vengo reiterando, lo reitero, lo reitero. El merengue ha evolucionado, pero para mal. ¿Qué opinas de eso? Sí, porque lo que pasa es que se han ido perdiendo muchos valores, igual como ha perdido la sociedad dominicana, casi en la mayoría de las cosas cotidianas, los valores. Por ejemplo, el merengue no ha tenido relevo. Por ejemplo, grandes artistas como Juan Luis Guerra, nosotros pensábamos que un productor como Juan Luis Guerra iba a hacer un espacio para darle salida a nuevos talentos. No, no ha ayudado al merengue que no sea para su propio beneficio. Ni ha grabado con un merenguero para ello, nada. Exacto. No ha hecho feature, no ha hecho nada. Además, sin embargo, lo ha hecho con artistas internacionales. Aquí hay artistas nacionales que han producido mucho dinero y no hacen absolutamente nada que no sea ganar y guardar dinero. Entonces, yo creo que, y aprovecho este medio para hacerle un llamado a los artistas de que deben de unirse, de que el merengue, de que el merengue está agonizando, casi está muriendo y que si ellos no hacen nada, pues va a morir y van a penetrar otro género, como ha pasado con la salsa, reggaeton, dembow y otros movimientos que vendrán más adelante. Yo creo que deben urgentemente de unirse para bienestar del merengue, de la música, que les sirva a ellos de orgullo haber sido merenguero, no el hecho de haber ganado dinero. En este caso, por ejemplo, yo sé que es así, que hay gente que estuvo en el negocio del merengue, que como dijiste, se hizo de mucho dinero y hasta medios de comunicación tienen y no apoyan el merengue. ¿No lo apoyan el merengue? Como el caso de Juan Luis. No, no apoyan el merengue. Sí, que tiene emisora y no apoya el merengue. No apoyan el merengue. Entonces, es penoso que tú hagas una fortuna del negocio del merengue y tú no apoyes el merengue, ni tú apoyes a los dominicanos. Pero, para el mundo secular, hay gente que son dioses y lamentablemente, por muchas lógicas, el merengue no tiene defensores. Así es. Y los mismos merengueros lo defienden. Y creo, sí, y creo que en las radios, aunque no es la palabra correcta, hay un semi-boicot, precisamente por la dejadez de esos artistas que tienen los programadores. Correcto. Porque aquí no hay un artista, creo yo, a lo mejor hay uno, que llame a un director de emisora y le diga cómo tú estás, te puedo servir en algo, o mira, quiero ir a tu programa, quiero ir a tu emisora a saludar a la gente. Entonces, por ejemplo, la mayoría de artistas se hicieron de dinero, pero hoy en día no sacan un minuto para llamar a una emisora. Así es. Entonces, eso ha provocado una dejadez con la mayoría de los directores. Hay una frialdad. Sí. Y ni le importa, en un sentido, a muchos programadores, con su razón, porque si a ellos no le importa, a los artistas, mucho menos a ellos. El programador se nutre de lo que la gente quiere consumir. Correcto. Y si sale un movimiento musical nuevo, y eso es lo que quiere la gente, el programador eso es lo que va a poner y el locutor eso es lo que va a poner. Muchos merengueros, y muchos, por ejemplo, en el sentido, vamos a hablar en el sentido de dueños de negocios, que son los que se han expresado en este sentido, de que no utilizan mucho las agrupaciones merengueras por el alto costo. Porque es diferente, por ejemplo, a un salsero que va y te hace un show con una pista lindísimo, a estos muchachos reguetoneros, de emboceros, que van con una pista y hacen un show y llenan. Entonces, yo sé lo que digo, que este movimiento que debe hacerse de los merengueros debe tomar en cuenta ese puntito, que están muy altos los costos para llevar una agrupación y no va un merengueroso solo a un negocio, a hacer un show. Tú sabes que este movimiento ha tenido la oportunidad de comenzar a hacer un trabajo totalmente económico, diferente a como lo hacían los grupos tradicionales, que nosotros no gastábamos mucho dinero en las producciones. Entonces, eso lo ha obligado a ellos, y el mismo avance tecnológico, de tener una computadora en su casa, lograr buenos sonidos y hacer una música media electrónica y económica, donde pueden ahorrar mucho dinero. Y como hoy en día la piratería dañó el negocio del mercado del disco, entonces ellos han tenido la oportunidad de hacer lo que ellos pueden hacer económicamente. Si el mercado del disco estuviese vigente, cualquier grupo de merengue puede salir a flote. Pero, doctor, le damos una cosa que hay que decirle, por ejemplo, con la salsa, con una inversión, hay que ir al estudio a grabar una salsa. Pero yo sé de lo que digo, y estoy de acuerdo, que es lo que quizás le falta a ese movimiento que tiene que resurgir del merengue. El movimiento, el que está, y un grupo nuevo que surja. Es lo que han hecho los salseros. Un salsero, vuelvo a usted y digo a ti, va a un negocio donde uno está poniendo salsa, y uno lo invita, y esa noche hacen dos y tres picoteos de a 60. Un merenguero no hace eso. No. Un merenguero sino con la orquesta, que hay que dar 200 mil pesos, no hace una fiesta. Entonces, ese movimiento de salsa, eso que ellos han hecho, ha ayudado también, que están en todos los sitios. Sí, pero, fíjate, en el movimiento de la salsa, solamente están comiendo cinco salseros. Los que están pegados. Pero, óyeme. Los que están pegados. Césapil, Adrú, Valdavisito Cada, Guillo, Zarate. ¿Y cuánto están grabando? ¿Cuántas grabaciones de salsa hay? De salsa, ahora, nueva. Sí. Nueva, salseros nuevos hay como 15 ahora. Más. O sea, digo, que teníamos pautado nosotros. Hasta el ingeniero de sonido mío me dijo, yo voy a grabar una salsa. Yo voy a grabar una salsa. Yo le dije, guau. Entonces, dice mi hermano en Nueva York, que él ve el movimiento de la salsa como un elemento medio febril, que, porque, óyeme, el que no tiene dinero hoy en día para producir un artista, es difícil colocarlo. En el caso de Valdavisito, Valdavisito va en coche. Claro que sí. Con un gran productor. Pero, Guillo, ¿será ante solo? Sí. Y está pegado, pero cool. Ok. Creo que ha sido el único que ha estado en movimiento casi sin dinero y ha podido salir a flote. Y se pegó. Pero, por ejemplo, Alex Mato también tiene un buen productor. Sí, claro. Pero ante todo, Davisito. Sí. Y igual, por ejemplo, como en el género bachata, Prince Roy, igual que Romeo. O sea. Ahora, Toro, vuelvo y recalco el tema. ¿No se vería a un merenguero haciendo eso que hacen los salseros en la discoteca? ¿Haciendo show con pista? ¿Ayudaría a que la gente se ponga en merengue de nuevo? No, yo creo que los merengueros ya... Luego, Rafeli, con todo su merengue que tiene, un show con pista, bien bonito, con dos bailarines siquiera. Y la gente comienza a verlo, comienza a sentirlo donde quiera que lo ve. Pero es que no, es que si uno da 200 mil pesos, no lo ven. No, no. Y oye, yo creo que también el mercado en este momento no está pidiendo merengue. No está pidiendo merengue. Pero si el merengue, la gente comienza a verlo, comienza a sentirlo, ¿puede ayudar a este manejo de resurga? Mira, lo que creo es que debemos de unirnos. Si no hay unión... Eso es lo primero. Y se hace una reunión para combatir esa crisis y decir, no son los tiempos de antes donde todos los grupos pueden cobrar hoy en día 300, 400, 200 y pico. O sea, vamos a hacer un movimiento para que el merengue no muera. Lo primero es reunirse y llegar a un acuerdo. Pero si no lo hacen, va a fallecer. Hay un elemento de un estudio sociológico que se hizo, de una doctora por ahí, que dice que hay merengueros que tienen 15, 20, 25 años, 30 años en el arte. Y se han quedado estáticos porque, dice ella, no invierten en imágenes, no invierten en buenos espectáculos, no invierten en hacer buenas relaciones públicas. ¿Qué tú crees? Creo que sí. Se han quedado atrás, se han quedado ahí. Como tú dijiste ahorita, gordo, tengo mi cuarto y bien. Hay uno que yo siempre vivo peleando, que es mi amigo, y le digo, tú tienes que mejorar esa imagen. Claro. Pero se pone bravo cuando se lo digo. ¿Se pone guapo? Sí. ¿Cómo se llama? No, está medio pasadito de libra. Hermano, mi amor. El mujerón, el mujerón. Por el formado de la esquina, la mente pasa todo lo día. Se la disputan al ver cómo ella camina. En el barco, lo interesante que...